Dice más o menos, con cariño, y para todos ustedes, pues, un gran gusto, feliz día de San Valentín, feliz día del amor y la amistad, ahí su compa y servidor Junior Pérez, dice. Qué bonita, con esa sonrisa, me cuidas y el alma me siento completa, y eres el amor al que yo más quiero, al mirarte recordé, lo bonita que es la vida, caminando de tu mano ya no me hace falta nada, eres tú mi complemento, lo que me faltaba. Llegaste cuando menos lo esperaba, y eres sin querer, lo que yo necesitaba. Y cómo no adorarte, si contigo encontré lo que he anhelado, aunque existan mil mujeres, yo te amo, y por siempre te amaré, a tu lado yo quisiera envejecer. Y cómo no adorarte, si al sentir en sus labios que me calman, capaz y sin decir, lo sé que me aman, y disfruto de su miel, mi bonita, este amor es para usted. Llegaste cuando menos lo esperaba, Llegaste cuando menos lo esperaba, y eres sin querer, lo que yo necesitaba. Y cómo no adorarte, si contigo encontré lo que he anhelado, aunque existan mil mujeres, yo te amo, y por siempre te amaré, y por siempre te amaré, a tu lado yo quisiera envejecer. Y cómo no adorarte, si al sentir en sus labios que me calman, me dan paz y sin decir, lo sé que me aman, y disfruto de su miel, mi bonita, este amor es para usted. Mi bonita, yo soy solo para usted. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Chau. Chau.